Durante un patrullaje realizado por la PNC en Cantón Tapesquillo Alto del municipio de Jucuapa en Usulután, se logró la captura de tres sujetos que se movilizaban con armas de fuego. Juan Pablo Ruiz Aria, alias Campanillo, el otro Gustavo Adolfo Rodríguez Díaz y el tercero Javier Ernesto Rodríguez Zelaya. A estos se les ha incautado un fusil 22, un revólver 22 y un revólver 38. En su defensa, los detenidos afirmaron que las armas de fuego las utilizaban únicamente para cacería. Los capturaron, íbamos a cazar y los encontraron con un rifle y dos revólver, íbamos a cazar. Nosotros llevamos un rifle 22 y dos revólver, calibre de un revólver 22-20, una 22 magna y un revólver 38. ¿Tenían papeles de esos? No, no teníamos papeles de armamento, porque, bueno, yo, él acaba de venir y ya... ¿Por qué es prohibido? Sí, es prohibido. Los detenidos y decomisos ya fueron puestos a las órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con el debido proceso. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.